Música 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 Hola que están mis amigos de YouTube como están amigos Estamos de vuelta en Minecraft, estamos en Sky Wars y no sé Vamos a ver que pedul Estoy acá en el mapa de Tiki Me recuerda la canción de Maluma Pero bueno Este Estamos aquí y este Ya que en Minecraft y no sé Perdone si no les he subido Y de estos días es que estuve Como este, estuve ocupado En una cosa este Aquí en la, este, aquí Este, en mi computadora Este, muy pronto ya les diré Eh, cual es este Eh, este, ya les diré porque Este, no he subido video Bueno mejor se los digo ya Este Este ¿Se acuerdan de que este Este, de que Bueno este Ustedes vieron de que Este No Este hace mucho que no traigo a mi primo En el canal A ver A ver Ahí está A ver apárecete Apárecete O sea, te hago así ya ¡Ay! ¡Ay! A ver ¡No! Dios mío ¿Por qué? Este Este, este Hace mucho que no traigo a mi primo al canal Este Por la, este Desde que lo traje en la Segunda versión de este De País de David y Dani Y pues desde ahí no No, no lo traje Este, un Este, al canal Este Es por eso de que no lo traigo al canal muy seguido Este, es que Este Es que Este Desde ese tiempo Este De julio y eso Este Ya no le interesaba a YouTube Pero este Pero ya Hace poquito Este Este fin de semana Este Ya este Ya este Como que ya Ya está pensando en regresar en YouTube Este No se da cuenta Y este Y entonces este Ya pienso en regresar en YouTube Y entonces ya Ya lo voy a traer al canal Este Ya vamos a hacer una tercera versión de País de David y Dani Y no sé Es que me río porque este Hoy Porque ya les traje como dos versiones Pero De esas no No tuvieron buen resultado Y eso Y entonces este Ya se los voy a traer al canal Este No se preocupen Que ya me lo están pidiendo Este No se preocupen Que ya les estaré Aviciendo Y eso A ver este A ver ¿Dónde está? A ver Que investigan más Me voy a acabar todo Este El mapa Igual La isla El mapa A ver Ah No 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 Hice hasta mi espada Así que Ay ¿Para qué hice eso? Yo Si no hubiera Este Rompi Este Haya roto Si no hubiera roto ese hoyo Entonces este Le hubiera ganado Pero bueno Ay Dios mío Qué campero Era ese Pero bueno Este No importa Vamos a seguir Con esta partida Y no sé Mi mapa favorito Y no sé Ya muy pronto Ya se los voy a traer al canal No se preocupen Que ya este Creo que este fin de semana Este 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 fin de semana Perdón Ya se los voy a traer al canal No se preocupen Este Que sábado o domingo Ya les subo los videos Este Con mi primo ¿Ok? Así que entonces Don't worry Este A ver Ya paro unas botas The next Ok Voy a hacer un Un hacha Ok O para Taleres De Ahorita estos tronquitos Ok Ok Voy a tirar Estos palitos Y ya Ahora vamos Al medio Si es que puedo Porque nada más Este Nada más hay Puro Puro agente salvaje Y eso Ok Ok Perfect for you Por manzanas de oro Ok Ok Muchas flechas No bad Siempre vienen bien En caso de una Emergencia A ver Oh 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 Ya no le acaso Nadar Pero bueno Vamos aquí A este cofre ¿Tiene algo? Si Pero bueno Este Ya reemplace Mi hacha De hierro Con esta De diamante Encantada Y el pico También Pero bueno Este Vamos a seguir ¿Por qué te haces Un bunker? No te sirve De nada Un bunker Se cayó Se cayó Se cayó El menso Lero 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 No sé Dónde está El otro La remota idea Pero bueno Voy a hacerme Una Mesa Bueno Ah Este Me voy a hacer Una espada A ver Aquí está Un diamante Y aquí está El otro Voy a hacerme La espada De diamante Tin Tirín Y ahí está Ok Ahora estos Troncos También Ay Dios Me va a esto Corta De volada Dios mío Ok Listo Ahora te tiraré Otra vez Los palitos Que no me sirven Para nada Ok Ya sean Están rellenados Los cafecitos Ahora Vean Me voy a recoger Los No ven No ven Las manzanas Pa' mi Quiero ganarle De volada Oh Enderpets Ya con esto Voy allá Dónde está El tipo Otras Y un esqueleto Para que me proteja A ver Esqueleto Yo te elijo A ver Te voy a armar Un poquito Ya Eso es todo Puedo ponerle Este Espada Bueno Ahorita Nada más Tengo esta Es que vi Cuando estaba jugando Sin grabar Este Vi que A una persona Le 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 dio Espada De diamante Este Este A su esqueleto Y este Yo me quedé Con WTF O sea Este Yo nunca había visto Un esqueleto Que usar espada En este servidor Pero bueno No me importa Voy a seguir Buscando El que queda No sé si está Este Escondido O que transis Pero bueno Ok Voy a tirar Todas Estas Estas Tacks No uses El arco Que estás Haciendo El hombre Del arco Por fin Gané Esta partida Por fin Bueno No se me Dificultó Tanto En ganar En esta O sea O sea Este No había nadie Algo así No se Uff Dios mio Nada más Les quise traer Estas partidas Porque pues No se Este Nada más Este Con ganar Una partida En skyboard Ya Ya puedo Este Este Finalizar el video Ok Así que nada Espero que les haya gustado Sus casa Acá no es un nuevo Que les haya visto Todos los videos Así que nada Este Ya los veré Con más videos En el canal Perdón Si he estado Un poquito Docente Pero bueno Este Así que nada Nos vemos Goodbye Bye